El Museo Vázquez Díaz de Nerva expone hasta el 16 de febrero la muestra Gosa Misión a Marte del fotógrafo Joan Fontcuberta, a la que se suman los finalistas del primer premio de fotografía del concurso realizado tras el taller impartido por el catalán en tierras mineras a finales de mayo de 2018. La primera vez que se habló de Marte aquí creo que fue en el museo y aquella idea de aquel momento fue un poco irrisoria porque se habló de que había bacterias que se parecían a las que había en Marte que tenían que vivían en unas condiciones de poco oxígeno de tal en fin y aquello en aquel momento que estoy hablando de hace unos 10 años aproximadamente pues pareció una cosa ilógica absolutamente ilógica sin embargo hoy venimos casi a presentar un parque temático sobre Marte y Río Tinto me parece increíble la evolución que ha sufrido todo esto y por supuesto agradecemos la idea a la diputación a mi contacto directo Marcos Hualda por hacernos partícipes de este proyecto que la diputación tenía que estar hoy aquí presente porque se trata de un evento importante que ayuda a promocionar como ha dicho el comisario de la exposición la cuenca minera a través de la fotografía y yo creo que bueno es una iniciativa muy interesante para que se hable de la cuenca minera bueno pues también a través del arte y que en esta iniciativa se hayan sumado tantos artistas pues yo creo que incluso suma más a este tipo de de iniciativa y si ya el premiado es paisano pues entonces ya redondo verdad yo como siempre encantada de estar en enerva porque es un pueblo que acoge siempre al visitante vosotros lo sabéis muy bien yo me siento siempre muy bien acogida y el presentar junto a vosotros una exposición tan cuidada y de una temática que a vosotros os llega tanto porque os representa todos los paisajes que se van a ver en la fotografía o representan a la cuenca minera pues yo creo que es una es una ocasión para disfrutar todos juntos y para que este tipo de iniciativas ayuden a promocionar esta zona que que bien lo merece y bueno y dar la enhorabuena a todos los participantes al premiado y a todas las personas que han colaborado para que esta exposición pueda realizarse y pueda empezar hoy un camino que bueno recorrerá los pueblos de la provincia y nos ayudará a todas las comarcas a conocer mejor esta zona tan encantadora tan llena de magia como es la cuenca minera muy buenas tardes muchas gracias a todas y a todos por vuestra presencia señora diputada territorial de la de la sierra silvia encantado de que estés en nerva de que esté en mi pueblo representando a la diputación que es la promotora de este proyecto yo quiero también agradecerle aunque no esté hoy presente al autor de la idea a foncuberta este catalán internacional en el mundo de la de la fotografía nos representa por todo el mundo con con gran acierto y desde luego también al comisario a este jerenense que tenemos aquí que bueno él también está relacionado con una fundación que también está relacionada a la vez la familia con nerva que es la familia madariaga gracias por por asistir y por hablarnos y por haber montado la la exposición también es de la del extremo más oriental de esta faja pirítica que al final es la que hace que bueno que seamos absolutamente singulares que yo creo que muchas veces más el que nos parezcamos a martes porque al final no hemos viajado ninguno a martes aunque todos intuimos cómo es martes yo creo que lo más importante de nuestra comarca es la singularidad no hay nada en todo el mundo que se parezca a esta faja pirítica este trozo de tierra en el que vivimos los nervense no solamente tenemos el río tinto como algo peculiar tenemos la montera de gozan de peña de hierro que están también en el término municipal de nerva que un monumento natural declarado por la junta de andalucía y está declarado precisamente por esa singularidad geológica que no existe en otro sitio en el mundo nada más que aquí por lo tanto aquí podemos hablar largo y tendido y yo creo que es evidente que al final todo eso nos impronta y hace que bueno que seamos esa tierra de artistas que mostremos estos colores en todas las facetas artísticas y en este caso pues la verdad que me ha me ha encantado y me enorgullece de que sea manuel aragón el que se haya llevado el premio porque creo que bueno que demuestra una vez más que sabemos sentir nuestra tierra como nadie y sabemos también representarla como nadie por lo tanto poco más porque lo importante no soy yo sino es la la exposición vamos a pasar a verla y vamos a sentir los colores de esta tierra que nos hacen también a nosotros únicos y peculiares en nuestra forma de ser un territorio duro pero bello intenso con unos colores que a nosotros se nos mantiene y se nos retiene en nuestra pupila ya donde vayamos por lo tanto nada más muchas gracias a todos a la diputación al técnico de cultura que sé que esto lo montó también con con gran interés que desde arco hacia aquí ha recorrido ya bastante sitio y que ahora tenemos la oportunidad de verlo así que a todos muchísimas gracias y cuando disponga juan pasaremos a ver la exposición muchas gracias esta exposición que se presenta ahora y va a itinerar por la provincia de huelva durante el 2020 reúne a los 10 finalistas del prestigioso premio internacional de fotografía gosan una primera convocatoria que impulsa galaxy entertainment en colaboración con la diputación de huelva si el año anterior ambas instituciones unieron esfuerzos para crear un certamen de literatura cuyo ganador resultó el escritor miguel ángel hernández ahora y trafalorán positivo desde el consejo de administración de la multinacional asiática este tipo de iniciativas culturales dirigidas estratégicamente a públicos de mayor poder adquisitivo plantean un nuevo concurso de tema libre inspirado en el característico paisaje de río tinto sí claro era nuestra obligación fomentar todo el patrimonio todo lo que nos ofrece esta provincia toda su riqueza a todo el mundo y hace tres años pues tuvimos la oportunidad de hacerlo a través de johnson cuberta el renombrado fotógrafo internacional en un stand de arco luego emprendimos un taller o más bien un grupo de trabajo de soncuberta con 15 artistas de la provincia de huelva aquí en la comarca y de ahí han salido varios proyectos una exposición sobre el agua de la mina en la universidad de huelva otra exposición en la sala de la provincia ampliando la idea del parque temático de gozan y finalmente esta que nos convoca hoy no el primer premio de fotografía con manuel aragón con jesús garcía serrano y otros ocho artistas más de la provincia de huelva entonces el compendio que puede ser o que derive en el parque temático se imagina por ejemplo proyectos como estas imágenes o aquellas investigaciones que hace la nasa sobre el tinto puede ir todo en una misma idea efectivamente la idea es que confluyan distintas áreas de conocimiento como es la cultura la fotografía con la ciencia y también el ocio la diversión de todas las familias a través de ese parque temático con sus atracciones con sus mascotas con todas las posibilidades abiertas no en un mundo tan globalizado tan transversal donde todas las áreas se unen y se confunden es que esto hay que darle la difusión merecida esto en cualquier otro lugar del planeta bueno sería codiciado la verdad que sí que somos unos privilegiados en toda la provincia de huelva no de tener unos entornos tan ricos pero tan variados y tan complementarios al mismo tiempo de la costa al condado pasando por el andévalo por la siedra y llegando a la comarca del río tinto de la cuenca minera que te imbuye no de un halo especial como si estuviese en otro en otro planeta y creo que la gente que visita esta tierra no lo olvida va propagando todo lo que se empapa aquí a todos los amigos a todos los conocidos y este parque gozan es una oportunidad única para seguir fomentando la zona desde el plató de cine a 100 mil listas efectivamente es un plató de cine natural y de hecho cuando fue en cuberta vino por primera vez a huelva ya tenía una cierta idea no de lo que era la provincia aunque nunca había estado físicamente aquí e hicimos una una turné con él por toda por toda la provincia y casualmente tuvimos la suerte de cuando íbamos dirección a escena a atravesar río tinto en el en el momento en que las aguas estaban estaban bajas y estaban esas formas de árboles no teñidas por por el mineral tan características tan marciana y ahí se le encendió la bombilla y empezó a funcionar el proyecto estuvimos haciendo también unas fotografías nocturnas que son que son preciosas que también se expusieron en la sala de la provincia y bueno fue realmente fantástico y gracias hoy viniendo aquí de vuelta hemos vuelto a recordar eso esos tiempos por tanto un peldaño más en gozan misión a mar si gozan además un proyecto abierto a todo el público a todo el que quiera interactuar a través de diputación de las redes sociales de todo el impulso y el circuito que están teniendo esta fotografía tener en cuenta que con cuberta es un hombre que todos los días va de un sitio a otro y así impartiendo conferencias que estuvo hace poco en lucas en italia en un gran festival de fotografía y es un patrimonio que él ha dejado a la cuenca minera para toda la vida no o sea la visión que él ha tenido de este espacio el objetivo de este galardón era dar promoción al futuro hipotético parque minero gozan misión a marte que se construiría en la cuenca minera durante los próximos años además de ir adquiriendo prestigio en el mundo del entretenimiento de modo progresivo la exposición que presentamos ahora reúne 10 trabajos de los seleccionados del premio internacional gozan de fotografía para promocionar la comarca para promocionar el futuro parque temático que se va a construir la empresa responsable galaxy entertainment y la diputación de huelva han decidido convocar diferentes concursos apostar por la cultura en vez de por el deporte el concurso teníamos claro que tenía que implicar a los artistas locales los artistas provinciales artistas de huelva y casi todos los artistas seleccionados en su mayoría son de huelva por suerte para todos y era una de las máximas que pretendíamos el ganador es de nerva manuel aragón pues el premio supone un reconocimiento a una larga trayectoria a uno de los fotógrafos más conocidos de la cuenca minera bueno la verdad es que la expectación sobre esta exposición es palpable no y es que tenemos unos paisajes que son de lo más recurrente mira cuando cuando se habla de huelva la gente se acuerda de la playa se acuerda de la sierra y se acuerda de río tinto de la cuenca minera y realmente lo que resulta singular extraordinario sorprendente y algo inigualable en ningún sitio en la cuenca minera la cuenca minera y su característico paisaje no se ha presentado el proyecto en huelva y lo que le parecía sorprendente lo que parecía más sorprendente era que hubiera un río rojo no daban crédito pensaban que eran imágenes retocadas por photoshop y quizás es uno de los rangos más distinguibles de la comarca no entonces el paisaje tan singular y tan atractivo que creo que lo venidero o sea este proyecto al final no es más que un reclamo para poner la imagen de la cuenca minera en diferentes lugares a través de una plataforma como el arte contemporáneo creo que este proyecto poco a poco a mucha gente que no conocía la cuenca minera les da a conocer el paisaje tan singular bueno hablando con algunas personas me dice que paisajes como este ayuda también al amor por la fotografía es que aquí es muy difícil hacer una mala foto no eso está mucha moral también claro el paisaje es tan característico las imágenes tienen un componente tan artístico tan extraordinario que es muy fácil hacer una buena foto en este lugar no es fácil encontrar un ángulo una localización un lugar o incluso unas características orográficas que no sean fotográficas todo es fotogénico bueno una exposición que ya ha estado en diversos lugares y va a seguir rotando por muchos sitios bueno realmente lo que lleva ya en marcha tres años el proyecto goza pero va cambiando digamos que esto es una especie de spin off un capítulo independiente que es un concurso de fotografía también un concurso de literatura pretendemos hacer un concurso de cortometraje pero son distintos capítulos de un proyecto general que se llama goza en misión a marte hemos presentado el proyecto en madrid en fitur hemos presentado el proyecto en madrid en arco queremos hacer diferentes presentaciones pero todo se trata al final de ir dándole vuelta a un proyecto común y con todas esas investigaciones que se ha hecho en este lugar de la nasa de los microorganismos del tinto todo eso no podría ir en una misma idea un mismo paquete bueno ya veremos hacia dónde avanza el proyecto ya digo que los chinos han puesto el ojo en tinto también tenemos que recordar que el rojo para ellos un color de suerte y de fortuna y yo creo que acabarán llegando por aquí y cuando tenemos ese parque temático en la fecha estiman que 2025-2027 se pondrá la primera prueba el pasado martes 7 de enero el jurado compuesto por marco gualda en calidad de representante de la diputación provincial de huelva joan pencuan el presidente de la galaxy entertainment josé mateo como profesor de fotografía joan con cuberta como artista teórico y ensayista y mario marín artista visual y escritor resolvieron conceder por unanimidad el primer premio internacional de fotografía gozan a manuel aragón bueno pues este proyecto goza misión a marte conllevaba también este concurso fotográfico y el ganador por lo tenemos aquí nuestro manuel aragón manuel conocer la tierra mejor que otros ha podido influir también porque qué rincón no conoces tú hombre el conocerlo es un plus entonces lo es un plus de esta forma aquí habéis visto que hay obras muy buenas muy buenas algunos es la primera vez que venían cuando hemos hecho el taller que hicimos con con cuberta esta forma el rito es suficientemente conocido en todo el mundo la comarca nuestra es suficientemente conocida como para que vengan aquí vienen fotógrafos de todo el mundo ya que no no es tampoco un plus demasiado fuerte bueno y la experiencia del concurso todo lo que se ve aquí ahora qué tal hombre pues es maravillosa maravillosa porque bueno primero expongo expongo en mi tierra en mi pueblo y además en un momento en que bueno yo no tengo 48 años siendo fotos un momento en el que dura estoy para jubilar menos entonces esto puede ser el colofón pues el broche de oro al final de una trayectoria en ese sentido pues tengo que agradecerle a la diputación de que se acordara de mí para participar en el tema y haber podido formar parte de este equipo tan maravilloso bueno un paisaje que tú conoces mejor que nadie que sabes que ofrece unas imágenes espectaculares y que también tiene la peculiaridad que de un día para otro en el mismo sitio igual la imagen ya no es igual sí sí efectivamente es que la luz el aporte de mineral que lleve en cada momento la cantidad de agua que lleve en cada momento todo eso hace cambiar el paisaje yo tengo ejemplos yo durante tres años seguidos estuve haciendo fotos a un banco de arena desde lo alto del puente del manzano a partir del cuarto año ya no lo pude hacer porque ya había desaparecido el banco de arena pero durante tres años seguidos en semana santa lo iba y repetía la foto y lógicamente cada foto es diferente totalmente un año estaba entero el año siguiente estaba más comido tenía menos agua tenía más agua y hasta que ya el agua se llevó el banco de arena y como es el caso pues cualquier día que va está el agua rojiza está el agua y otro día va está verde o está depende de de lo que los aportes que lleve y este proyecto de goza misión a marte puede ser ese compendio que relance ya definitivamente un lugar como el nuestro que tiene que ser conocido en el mundo entero bueno el río tinto la comarca del río tinto es conocida en todo el mundo pero evidentemente esto se le va a dar un empujón porque el hecho de que esto se sigue se vea por todos los sitios hace que se vea que se suele mucho más yo estoy haciéndole unos trabajos a una comisaria de exposiciones de pintura de málaga y el otro día me preguntó porque habíamos hablado del tema este y me preguntó por la posición le dije que era hora y me sugirió la posibilidad de trasladar la málaga no todavía no se lo comentaba ningún miembro de la diputación ni nada pero que puede dar la vuelta por todos los sitios además yo creo que una exposición con bastante caché con bastante categoría como para que la puedan ver en cualquier parte del mundo bueno de las tres fotografías con que de especial tiene que bueno yo he querido destacar un poco las texturas y los colores que es lo que nos diferencia del resto de en la primera estos negros no es fácil de encontrar nuestro gris es si lo hay pero negro es más difícil y el contraste que hacía la vetita de agua que había entrado ahí y dejó el pozo este de del color pues me parecía muy significativo no esta otra son una una fluente que entra al río algo revuerto en ese momento y aproveché para coger las turbulencias que hacía y contrastar el contraste que hacía con los colores y la otra pues un poco más o menos de lo mismo es un paisaje más de cerca pero que tiene unos cambios de textura y de color que es lo que le da énfasis a la fotografía imágenes que perfectamente podrían ser la paleta de un pintor después hace sí es que los pintores yo creo que los pintores que tenemos que son de aquí tienen unos colores colores especiales y diferenciados hemos estado visitando antes de esta exposición hemos estado visitando el museo y hemos estado viendo lo de Vázquez Díaz y lo de Gabrador y lo he estado viendo con una profesora de arte precisamente y se ha quedado maravillado cuando ha visto las paletas que tenía la cantidad de colores que tenía la sala de la provincia ya expulso con éxito en octubre del año pasado esta misma exposición sin el añadido que tiene ahora la de nerva con esa incorporación de las fotografías realizadas por jesús garcía elvira muriel esther morcillo juan luis rod antonio morano juan sande luis jurado eduardo acosta y lucas gómez todos finalistas del concurso de fotografía y el primer premio de manuel aragón hablamos con jesús garcía él es de huelva bueno qué premio te ha llevado exactamente cuéntanos un poco pues un premio a la adquisición de la obra que ha tenido galaxy entertainment además del premio que se ha llevado manuel aragón que es el mayor premio del concurso digamos había un segundo premio sorpresa que yo desconocía y ha sido eso a la adquisición de esta obra que por lo visto pues la que más ha gustado a galaxy entertainment y ha sido un honor porque con el nivel que ha habido tanto en el concurso como con los compañeros que están aquí presentes pues la verdad que uno se siente muy orgulloso de que haya sido seleccionado bueno jesús viendo la foto esto podría ser perfectamente el cartel de la película armagedón o de misión a marte no sabes que es impresionante era un poco la idea que quería transmitir quería que pareciese un cartel cinematográfico pero un poco de la idea de que vuelva provincia de marte no un poco tenemos retinto tenemos gozan tenemos nerva y todas esas localizaciones están tan especiales que no se dan en ninguna otra parte del mundo y que la idea un poco de del concurso era potenciar todos esos valores y yo creo que eso que con las dimensiones también que le hemos dado a la impresión se ha logrado un poco que adquiera la calidad de cartel cinematográfico pues en un paraje como los nuestros sale alguna foto mala yo creo que un poco difícil además últimamente están proliferando mucho los concursos por esta zona de la provincia y hay un nivel artísimo y creo que eso que cualquiera que vaya con cualquier cámara no hace falta que sea profesional puede disfrutar de un fin de semana andose una vuelta en el tren no parándose en el río y viendo viendo como además en cada rincón tenemos distintas una naturaleza que se diferencia mucho de repente ves árboles súper verdes de repente una zona gris trenes antiguos no hay medio de ruidos que también tienen una estética muy peculiar o eso estas zonas completamente rojizas no que que no es que o sea que muchas veces en río tintos se tiene la concepción de que de que es todo muy parecido a martes pero yo creo que no que es una tierra muy rica y que que engloba muchas características diferentes el planteamiento de este proyecto es positivo desde la estrategia del fake falso consistía en anunciar que la cuenca vinera albergaría en un futuro un parque temático dedicado a marte bajo la dirección de font huerta varios artistas de huelva colaboraron en esta fase embrionaria del proyecto que se llevó a arco la feria internacional en madrid y que ahora toma mayor envergadura y se despliega en un trabajo coral de largo recorrido en el contexto de la experiencia de arco gozan misión a marte se propone como un taller de fake sobre temáticas espaciales vinculadas al paisaje del río tinto